¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. Y sí, en el vídeo de hoy vamos a ver un tip para guitarra acústica. Sin embargo, también para la guitarra eléctrica funciona y lo vamos a ver en este vídeo también. Pero es muy interesante para guitarra acústica. Es algo muy sencillo, es sobre la escala de Mi Mayor, sobre la tonalidad de Mi Mayor. Sin embargo, también podemos aprender a modularlo y la verdad es un tip muy chévere que funciona en las posiciones del Mi Mayor. Para este vídeo estoy usando mi Yamaha Silent, así que si quieren más vídeos como estos, acuérdense, síganme en mi Instagram importantísimo y también en mi nueva página de Facebook. Aquí va a estar toda la información para que vayan y denle en follow y obviamente abajo suscríbanse y comenten emoji de guitarra. Si quieren más vídeos como estos, pendientes. Vamos ahora sí con este vídeo. Listo amigos, aquí tengo mi guitarra Yamaha Silent. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Obviamente es una guitarra acústica o eléctrica, ya la vamos a probar en la eléctrica. En la acústica vamos a necesitar entonces un capo, este es lo que nos va a servir es para modular, más adelante les voy a explicar. Y vamos a usar picks, pero picks delgados. Realmente a mí me gusta usar picks delgados en la guitarra acústica o electroacústica y más que todo para acompañar. Este tip es para acompañar, entonces si se dan cuenta, vean el pick y se dobla bastante fácil hacia abajo. Realmente son picks, ¿cierto? Que se doblen, digamos, este es un Ernie Ball. Si este se dobla, tengo un Ernie Ball y me voy a quedar con este, que es un Gravity. No es tan delgado, pero sí, obviamente es súper delgado. El tip tiene que ver en la tonalidad de Mi Mayor. Listo, es súper sencillo y aquí abajo les voy a dejar las notas, los acordes que están en la tonalidad de Mi Mayor. Que está el Mi Mayor, Fa sostenido menor, Sol sostenido menor, La mayor, Si mayor, Do sostenido menor, Re sostenido disminuido. Y por último Mi Mayor nuevamente. Listo, estamos al primer grado, segundo menor, tercero menor, cuarto y quinto mayores, sexto menor y séptimo disminuido. Entonces en este caso les voy a enseñar esta posición de escala, que la podemos ver en escala mayor como Mi Mayor. O también la podemos ver por grados, ¿verdad? Primer grado, pues Mi Mayor, primer grado mayor, segundo menor, tercero menor, lo mismo que les acabé de decir ahorita. Sin embargo, aquí abajo va a estar apareciendo siempre la tabla de los grados. Entonces eso es importante. Ahora, vamos a hacer la posición. Posición de Mi Mayor, muy sencilla. Siempre vamos a estar tocando lo que es la cuerda 5, 4 y 3. Siempre. Listo, entonces en la cuerda número 5 tenemos, vamos a hacer la posición de Mi Mayor. Entonces cuerda número 5 y 4, traste número 2. Y cuerda número 3, traste 1, para hacer el Mi Mayor. Lo que es la cuerda 1 y 2, es este Mi y este Si. Siempre van a estar sonando. Siempre, en todos los acordes que vamos a hacer. Entonces, listo. Mi Mayor. Vamos al Fa sostenido menor. Realmente el Fa sostenido menor es muy sencillo. Simplemente corremos un tono adelante, que son dos trastes. Uno, dos trastes. Y como es menor, el dedo índice va para atrás. Pero esta posición realmente es incómoda. Yo lo que hago es estos dos dedos, los cambio por estos dos. Listo. Sería lo mismo. Cuerda número 5, cuerda número 4 y cuerda número 3. Entonces en este caso la cuerda número 5, traste 4. Cuerda número 4, traste 4. Y cuerda número 3, traste 2. Esto es un Fa sostenido menor. Listo. Luego corro un tono adelante, que serían dos trastes. Un traste, dos trastes. Y aquí hacemos un Sol sostenido menor. Luego, esto mismo, pero corro medio tono adelante. Sería un La mayor. Pero, como está en la posición menor, simplemente subo medio tono. Y sería un La mayor. Esto es como si fuera un Mi mayor acá, ¿no? Pero es acá. Este Mi mayor queda en la cuerda 5, 4, 3. Lo mismo entonces en la cuerda número 5, traste número 7. Cuerda número 4, traste 7. Y cuerda número 3, traste 6. Es un Mi mayor, ¿listo? Un tono más adelante, 1, 2, que son dos trastes. Encontramos un Si mayor. Luego vamos a un Do sostenido menor. Sería un tono adelante, 1, 2, pero es menor. Entonces, este dedo baja medio tono. Y esta es la posición. Recuerden que, bueno, en mi caso yo cambio estos dos dedos por estos. Vamos con el Re sostenido disminuido, que en este caso sería acá. Que sería cuerda número 5, traste 12. Cuerda número 4, traste 13. Y cuerda número 3, traste 11. Y volvemos al Mi, que es una octava arriba, ¿no? Después del traste 12. O sea, sería traste 13. Y estos dos en el traste 14. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya prácticamente hicimos el Tip. Vamos a hacerlo realidad. O sea, vamos a tocarlo. Entonces, vamos a hacer una progresión sencilla. Como, por ejemplo, Do sostenido menor. Luego La. Luego Mi. Terminamos en un Si. Listo. Entonces, Do sostenido menor. La. Mi. Y un Si. Si se dan cuenta, suena totalmente diferente. Yo tocar las progresiones como comúnmente se tocan. Que sería Do sostenido menor. Luego La. Un Mi. Y un Si. A tocarlas acá. Y si se dan cuenta, suena bastante lindo. De hecho, hay una canción que es muy conocida que es... No quiero verte. No quiero verte. Yo quiero verte. Contemplarte más. Y el respaldo de tu nombre. cierto esta canción si se dan cuenta suena perfecto esto lo hacemos en tonalidad de mi mayor o sea no podemos llegar a ser voy a ser mi mayor fa sostenía mayor no va a sonar tan chévere bueno para una que otro tonalidad o acorde puede que funcione pero para esta para este tip no o el 2 sostenido mayor cierto o el la menor si menor no aguanta cierto el 2 sostenido mayor si cierto no no funciona no es tan chévere esto más que todo lo hacemos en la tonalidad de mi mayor para canciones que estén en mi mayor verdad pero pero hay un pero muy grande y es que para eso está el capo verdad para eso está para modular entonces si yo estoy aquí en mi mayor pues ya saben si yo coloco el capo en el primer traste ya no estaríamos en la tonalidad de mi mayor sino estaremos en la tonalidad de fa mayor y hago exactamente lo mismo como si estuviera en mi mayor cierto que notas estaríamos haciendo acá a pesar de que estoy haciendo lo mismo simplemente que me corrí un traste no más si o sea hagan de cuenta algo y es que cuando yo coloco el capo traste hagan de cuenta que este es el traste número 1 2 3 4 5 6 o sea todo se corre un traste o medio tono en este caso entonces tenemos fa mayor segundo grado sería sol menor luego la menor si bemol mayor do mayor re menor luego sería el mi disminuido verdad y por último el fa y lo mismo aquí ustedes pueden tocar la de cierto se puede tocar también hay muchas que podemos tocar entonces si se dan cuenta modulamos a fa ahora si yo corro medio tono estamos en fa sostenido lo mismo cierto si yo corro otro medio tono estamos en sol mayor aquí obviamente ya empieza a hacer los acordes un poco incómodos pero 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 hay un pero muy grande y es que funciona bien funcionan estas vamos en cuatro tonalidades mi mayor fa fa sostenido sol vamos a ir a sol sostenido sol sostenido verdad y así sucesivamente espero en serio me hayan entendido si no abajo háganme preguntas yo siempre leo sus comentarios entonces importante eso si se dan cuenta podemos modular ya obviamente no podemos modular tan arriba porque ya nos queda muy pues realmente nos queda muy muy arriba todo pero si podríamos modular en bastantes canciones entonces eso es algo muy chévere y también si se dan cuenta el rasgueo de la mano derecha les voy a dejar de una vez el tip vamos a hacer dos sencillos entonces uno es el rasgueo sería abajo abajo si sería un dos cierto esas dos son a tiempo un dos y luego vamos a hacer dos veces arriba y dos veces abajo o sea el rasgueo sería un dos abajo arriba arriba abajo abajo o sea el rasgueo sería un dos abajo arriba arriba abajo abajo ese sería el rasgueo y el otro lo vamos a hacer con los dedos entonces aquí simplemente siempre estoy oprimiendo lo que es la cuerda 5 4 3 y 2 y luego puedo hacer como una mini arpegio cierto o sea las cuatro cuerdas que estoy tocando 1 2 3 4 ahora en guitarra eléctrica también puede funcionar realmente es lo mismo pero cuando yo los uso yo los uso como en partes de ambientes y suena de la siguiente manera entonces realmente puede sonar bastante bien puede ser incluso muy llenador y 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